pues bienvenidos ya una tarde más en tu caja o en la mía para recibir a una visita que ya es considerada ilustre raíz y caja de oro en dentro de nuestras conversaciones tan especiales y recibimos a un genio de la producción a un maestro de la creación pero un talento en voz en espíritu y alma porque ante todo es un 10 como persona pero es un monstruo como artista y como talento bienvenido vamos que nos vamos abran mateo cómo estás muchas gracias encantado de estar aquí siempre fan de tus presentaciones eso le sube el ánimo y la autoestima a cualquiera bueno tú eres fan de mis presentaciones pero yo soy fan de tu música o sea vaya tras atlántico que te has montado con tres dos amigos más pero vaya tras atlántico donde te tenías guardado este as debajo de la manga habrá mira yo escribí esta canción hace como cuatro años en 2018 ya tenía la idea de la canción no se llamaba vamos que nos vamos el coro era tal cual la intro era tal cual y no sé era como que de alguna forma la dejé en un cajón no veía el momento para para sacarla ni con quién así que se quedó ahí como en stand by aunque siempre ha sido de mis favoritas siempre la he tenido en el punto de mira hasta que vi que hace muy poquito elegante estaba por madrid y le tiré un mensaje por instagram le dije tío vente para mi estudio escúchame un poco de música y nos conocemos y todo eso y y sabía que esta canción en realidad le iba a encantar porque yo ya sabía lo que él había hecho anteriormente con bizarras oye y yo me imaginaba su voz en él vamos que no vamos entonces yo sabía que que le iba a encajar y efectivamente vino aquí escribió su versito en en dos minutos y lo tiró de una aquí se agravó de una toma y me impresionó mucho su su habilidad tío para crear para grabar fue fue increíble y omar es como mi hermano así que le envié la canción y me dijo venga vamos vamos para adelante y así fue como como subió bueno ahora además omar también es el hombre de las manos y del abo de oro porque todo lo que toca también lo convierte en número uno es es alucinante oye me gusta esta reflexión que hace sabrán pero la canción era del 2018 hay canciones que esperan su momento para encontrar la voz apropiada porque en el 2018 tú dejaste el germen dejaste el gen la dejaste supongo medio hilvanada pero hay canciones que esperan con quién ser compartidas yo pienso que sí yo pienso de canciones que esperan su momento y esperan el tiempo que haga falta para encontrar la voz idónea no para para el género que tenga la canción en este caso en cuanto yo conocí la música de elegante lo vi clarísimo o sea fue escuchar elegante y decir hostia este tío para esta canción que yo tenía de este momento puede ser increíble lo que más me sorprende que quizás es una una cosa rara que ha pasado porque esto no es lo común esto no suele ser lo común es que la demo que yo hice en 2018 es un 90 por ciento de la producto que la gente puede escuchar hoy en día casi no ha tocado nada está tal cual es muy raro que conserve la frescura desde hace cuatro años que la hice y que la produce ahora simplemente reforza un poquito más las baterías pero todo lo demás es igual obviamente la cumbia y todo eso si la metí por elegante y el flamenquito por omar y en mi parte puse ahí como una parte sabe como algo más electrónico pero todo lo que es el concepto de la produce es igual y eso me sorprende mucho y no sólo a mí sino toda la gente que ha que ha sido parte participe de del nacimiento de esa canción o sea lo que es mi familia mis amigos que ya se la sabían desde hace muchos años es como joder te adelantaste en el tiempo por decirlo de alguna manera porque a día de hoy sigue sonando fresca y y eso eso me sorprende muchísimo sí porque eso además lo decías pero claro suena actual en el sonido pero lo que tú quisiste contar le has dado también una vuelta o lo has dejado tal cual porque claro una canción evidentemente y estoy hablando con un monstruo como productor tiene su vestimenta tiene sus pistas tiene su su envoltura pero el mensaje también cuenta ese cómo la has visto la vista en la forma la canción seguía teniendo la misma vigencia en mensaje habrá sí sí totalmente totalmente está ya te digo tal cual el mensaje es el mismo de hecho toda la intro y el coro está está intacto realmente está está completamente igual y lo único que hice nuevo fue mi chanteo eso sí lo escribí ahora central elegante y omar pero bueno mantuve el mismo el mismo mensaje y el mismo contexto de lo que de lo que arrastraba la demo y todo lo que yo quería contar e incluso incluso en eso ha mantenido la frescura incluso en eso en el mensaje que yo quería que yo que yo quería transmitir no obviamente he metido elementos que le hacen más actuales como cuando digo lo de por por ti volviendo con el coñac de 50 y todo eso por por toda por la colaboración y por el programa de la resistencia y todo eso que hizo un guiño y estoy muy contento la verdad con cómo ha quedado esta canción yo creo que todo pasa por algo todo tiene su momento y obviamente después de cuatro años estoy convencido al cien por cien de que era el momento de esta canción oye mira tengo una experiencia reciente en un estudio de grabación y me hace todavía mirar más esa capacidad al ver einstein que tenéis los que creáis y producís música porque efectivamente es casi una es casi una ciencia quiero que te retrotraigas al punto cero de creación de esta canción porque sé que es una canción que habías compartido con tu círculo más íntimo es decir ese bombón ya se sabía que existía y como porque nos quedó pendiente de la otra vez como tú como productor y creas esa base creas ese esa demo es decir que vas montando que crees que necesita como tú en tu cabeza de repente se despliega toda esa batería de sonidos de ritmos que evidentemente como tu gran librería que seguro tendrás en tu ordenador van encajando como piezas que fue lo primero que hiciste y hacia dónde lo llevaste porque creo que eso es muy interesante contar pues mira yo tenía en mente hacer un tema de paris un tema de fiesta yo no sé si en ese momento quizás fue el año de de mi gente de jay balvin pero eran como canciones que tenían una un lead un lead sim que se llama como un instrumento que está a lo largo de todo el tema de el fondo exacto sí como todo 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 el rato en forma de bucle que se va repitiendo y va cambiando simplemente como de intensidades como que es poner y quitar jugar con la producto con poquitos elementos pero que suene que suene gordo que suene grande y se me ocurrió pues yo yo decía quiero hacer un instrumento que esté todo el rato en la canción y que tenga como ese drop o sea que rompa fuerte no que sea un tema de paris que yo no estoy acostumbrado a hacer temas de fiestas además de este estilo pero me apetecía muchísimo ver cómo yo me desenvolvía en ese terreno entonces yo me acuerdo que que empecé con 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 este aparato de aquí que se llama la la machine correcto y ahí encontré y ahí encontré un instrumento que es el que la gente puede escuchar hoy en día en la producción está intactísimo está identico que es el de la intro y eso se mantiene a lo largo de toda la canción y y bueno me acuerdo que reforce simplemente el bajo de cuando rompe el el coro pero ha sido un una producto que me ha como como te puede decir me ha gustado mucho hacerla la he disfrutado mucho los temas de paris se disfrutan mucho mucho produciendo porque es como voy jugando y quitando y poniendo pero todo es la misma línea siempre y eso me me encantó oye tú siempre te lo he dicho tienes una nave ahí en ese setup maravilloso que tienes en ese estudio que cualquier cosa suena a oro pero ya has hecho la prueba de poner hiciste la prueba de poner el tema en el coche con la libertad esa de conducir de disfrutar en esa acústica especial que tienen los coches sentiste esa adrenalina que se suele sentir totalmente sí sí a mí yo siempre que saco una canción me gusta muchísimo poner el spotify y ponérmela en el coche creo que es de los momentos más satisfactorios que yo como artista puedo puedo tener cuando ya un tema sale y me lo pongo en el coche a todo volumen y obviamente obviamente también me rayo porque analizó muchas cosas ya no hay vuelta atrás o sea ya si le encuentro algún fallo alguna cosa ya no hay vuelta atrás entonces también es es difícil sabe cuando cuando ya tú dejas ir una canción y de repente la escuchas cuando ya está mezclada masterizada y está afuera siempre le encuentras cosillas y es como ya no puedo darle para atrás esto va así esto se va a quedar así ya para siempre para la historia a veces un poco rayante porque tú sabes cómo soy yo soy muy perfeccionista y digo este sonido se me ha quedado un poquito más más bajito esto me hubiera gustado que estuviera más fuerte o más presente o con más graves o lo que sea pero pero sí sí que cuando saco una canción me gusta escucharla en el coche me gusta ponérmela con mis amigos de fiesta y la verdad que la disfruto mucho mira hablaba con un colega tuyo de profesión del otro extremo de la música como digo yo en el que me decía david tío no sabes lo que cambia la música cuando el que la crea le deja escucharla por primera vez al que la recibe no escuchaba por primera vez una canción de alguien muy grande y yo le transmitía mis sensaciones y eran completamente dispares a lo que a lo que le esperaba no cuando llegó elegante o con omar te cambió la concepción que tú tenías de la canción es decir lo vieron desde otra perspectiva o realmente fue un encajar las piezas de los tres y ostras para antes esto tiene que sonar así pues mira siéndote 100% sincero ellos han terminado de darle sentido a la canción como que ya la canción obviamente tenía su forma y causaba un impacto muy grande en la gente porque yo creo que lo más original y lo más fresco que tiene y lo que la hace diferente y lo que hace que a todo el mundo le guste es lo de aprovecha que paro el beat coge aire y vamos que y entra a saco pero obviamente cuando han entrado ellos sí que sí que la canción de repente ha cobrado otra vida como que ha terminado de cobrar todo el sentido que quizá le faltaba porque quizá era un tema muy oscuro para haberlo sacado yo solo para haberlo sacado con otra gente creo que ellos han sido las personas indicadas y el sello musical que ellos tienen ha encajado perfectamente con la canción o sea creativamente yo pienso que el proyecto se entienda a la perfección y mucha gente que conocía ya este tema desde que lo compuse desde 2018 ahora les gusta más con el featuring que hay entonces yo creo que ha sido un acierto total y obviamente sin ninguna duda ha cobrado la vida que le faltaba oye Abraham hay algo que me has dicho en esta conversación que me ha gustado mucho yo no estaba acostumbrado a hacer canciones de fiesta tal cuando uno toma distancia de lo que viene haciendo normalmente y hace otra cosa de comillas distinta a otro sonido tradición otra producción lo que comentábamos antes le permite tomar ese oxígeno mental que a veces le permite cambiar de óptica de lo que venía haciendo de a lo mejor de sumarle un plus más de esto que ha aprendido yo la verdad que la música me la tomo como una libertad yo sé que hay mucha gente que a lo mejor les da miedo salirse de su de su sitio de su ambiente de su estilo gente que bueno que tienen su estilo se encasillan ahí y de repente les da miedo a arriesgar y hacer cosas nuevas y a mí siempre me ha gustado probar experimentar me oxigena la mente como tú has dicho es para mí es vital saber el hacer cosas diferentes no hacer lo mismo todo el rato me tomó la música como una forma de divertirme de pasármelo bien de expresarme de hacer lo que me apetezca en cualquier momento como si mañana quiero sacar un tema de rock o de flamenco se entienda no se entienda si me lo pide el cuerpo porque no yo no pienso que haya que encasillarse en ningún estilo obviamente uno siempre va a tener la esencia con con su voz con sus letras y eso va a ser lo que te va a definir a ti como artista pero yo pienso que en cuanto a sonido uno tiene que variar y hacer lo que lo que le pida el cuerpo y y me gusta ir con con lo que pasa en la industria con las cosas que se ponen de moda con las influencias nuevas me gusta ir con eso y no hacer siempre lo mismo me gusta estar al día me gusta experimentar en estudios sonidos nuevos sabe que yo soy muy friki de esas cosas y me gusta fusionar y y es lo que me da vida a seguir inspirándome y motivándome para hacer canciones nuevas el que vendrá ahora no lo mismo es siempre sino que vendrá no eso eso es lo que mantiene activo oye hablando de eso yo es que intenta hacer el ejercicio meterme en tu cabeza de que ser estresante un tío que además lo dejamos pendiente de la última conversación alguien que empieza en música a tu nivel de concentración y de exigencia 24 7 de verdad tú logras dormir es decir tú logras desconectar la cabeza y decir oye necesito silencio pero silencio habrá es decir necesito hacer otra cosa no escuchar no escuchar nada o escuchar la música por simplemente por el hecho de disfrutar eres capaz de desconectar lo analítico de tío yo muchas veces pienso que estoy loco porque no desconecto en ningún momento además mi hermano lo sabe mi padre lo sabe siempre estoy pensando en la música siempre estoy pensando letras nuevas en mi en mi iphone hay una nota de audio de voz nueva cada cada cinco minutos y obviamente también tengo mis momentos de de desconexión obviamente claro que sí me gusta salir con mis amigos me gusta salir a comer por ahí al cine con mi familia y todas esas cosas y esos son los momentos en los que yo lo llamo un recreo el típico recreo del colegio que tú te comes el bocadillo y luego sigues currando pues igual para mí irme al cine o con mis amigos es un parón de lo que sea del tiempo que sea y luego ya estoy deseando volver a casa para ponerme en el estudio y ponerme a grabarme otra vez y hacerme mis bases y a ver qué sale es que él simplemente el hecho de a ver qué sale hoy me motiva como es lo primero que pienso cuando me levanto digo a ver qué sale hoy y es saber qué sale y pues me da no sé me da mucha motivación tipo bajarme al estudio y saber lo que pasa yo haría una apuesta conmigo mismo yo soy capaz de llevarte a ver una peli en el cine y tú inconscientemente decirme oye has visto la banda sonora mola totalmente inconscientemente oye hablando de cine me encanta esta estética matrix que le habéis dedicado a esta a esta canción deliberada o ocasional esta estética ha sido ha sido ocasional realmente yo nunca me había imaginado este vídeo en blanco y negro eso fue una idea que tuvo el director que es muy amigo mío que se llama will me costó verlo desde el principio y dije bueno en blanco y negro quizá no era lo que lo que había en mi mente pero poco a poco él me lo iba explicando lo iba viendo entonces poco a poco le fuimos dando formita junto a eso y lo de la estética es verdad que que es muy matri de hecho yo cuando estaba allí en el rodaje lo dije parece que estamos carnavales y estoy disfrutado de matri pero me gustó me gustó una cosa diferente que le dio al vídeo un toque de de agresividad sabes el blanco y negro lo pone como más urbano como más agresivo y creo que acompaña perfectamente lo que yo quise transmitir cuando cuando compuse la canción creo que ha sido un acierto total no esto dejarlo en las manos de de willy rodríguez que fue el director del vídeo oye mira me acaba de surgir esto ya que te hablo del cine tú que te has puesto tantos retos te apetece el reto de banda sonora de cine te atreverías con un reto de ese tipo eso son palabras mayores la verdad pero para ti un reto alcanzable seguro pero te gustaría me gustaría hay muchas veces que me gusta cuando estoy en mi estudio bueno esto quizás no lo sabe nadie pero me gusta mucho hacer simplemente música sin sin ponerle voz por encima y nada simplemente pues yo que se mete unos violines y un pianito y y ver lo que surge ya como como hacer una instrumental correcto entonces yo pienso que sí que sería muy divertido sería una experiencia nueva algo que no ha hecho nunca me causaría mucha responsabilidad porque nunca lo he hecho pero sería un orgullo y un honor increíble imagínate claro que sí me atrevería oye a ti poca gente ya te puede decir que no pero que hay pendiente que podemos ver a partir de ahora después de esta maravilla apisonadora de canción que nos queda por descubrir y tenemos algo en mente ya que mira que la última vez me prometiste que me ibas a sorprender lo has hecho pero a partir de ahora que miramos a la cima de deberespo que hacemos mira lo bueno es que estoy en un momento de mi vida donde siento que que estoy más encaminado que nunca sabes si tengo tengo un calendario en un calendario tengo una organización en mi mente de cómo quiero que salgan las canciones de cuándo quiero que salgan y con quién quiero que salgan entonces yo creo que por primera vez estoy estoy enfocado en hacer más contenido que nunca yo creo que eso es muy importante siento que estoy en mi mejor etapa creativa desde toda mi vida me están saliendo unas canciones que son increíbles que creo que a la gente les va a bola la cabeza la estoy haciendo aquí en mi estudio son canciones quizás tipo fusionando los los entero con lo pop pero como muy actuales muy frescas creo que son muy interesantes y las colaboraciones que vienen también son son súper interesantes y ya no puedo esperar a que salga lo nuevo porque tengo mucha fe en eso sabes siento que va a ser un año muy muy chulo usted tú decías antes que pensabas que estabas loco a al ser un genio feliz lo llamaron loco bendita locura amigo se nos ha olvidado algo te gustaría que pusiéramos como firma como rúbrica esta conversación o nos hemos acercado a lo que querías contar como siempre ha acertado en todo sabes que yo siempre estoy muy agradecido a vosotros porque sacáis una parte de mí en la entrevista que muy poca gente saca y es algo muy verdadero pero que lo hemos dicho lo hemos dicho todo bueno tengo conciertos este veranito que estoy planeando que también lo tengo muy presente lo de la gira ya prontito en mis redes sociales pondré alguna fechita de las cosas que vienen en concierto que tú sabes que eso yo lo disfruto muchísimo y nada sobre todo aprovechar este momentito darle las gracias a la gente por por el amor que le están dando vamos que nos vamos y ya prontito nueva música así que ojalá pase el tiempo rápido y la gente pueda disfrutar de lo nuevo que estoy haciendo que está brutal si ya nos apasiona nos hace divertirnos o simplemente nos dibujó en la sonrisa y disfrutando con su música imaginaros lo que puede ser este genio en concierto imaginaros amigos lo vamos a dejar aquí siempre es un placer yo te voy a pedir las dos mismas cosas que te pido siempre que sigas disfrutando como un loco de lo que haces que sigas haciendo de lo que lo que te dé realmente la gana pero ahora bien en tu cronología de canciones hechas y estrenos programados yo te voy a meter también un guiño como el tuyo a la resistencia la siguiente que tenga una caja de música la siguiente canción en gabale vale me lo apunto amigo ha sido verdadero ha sido un verdadero placer seguro será un éxito ya lo verás pero oye y si te animas a hacer o a enseñarnos producción a todos ahora que está tan de moda esto de tweets lo hablaba antes con una compañera tuya eso también sería un bombazo ya te digo habrá disfruta nos vemos en concierto pero en serio es un lujo siempre comenzar contigo de música que eso es lo importante hablamos pronto muchas gracias un abrazo grande hermano abrazo grande gracias 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 cheers ¡Gracias!